Esta historia comienza en Anatod, cerca de Jerusalén, cuando Josías era el rey de Judá. Destrucción y dolor, todo es desolación, gran maldad, mortalidad, todo es perversión. Pues el pueblo de Dios al pecado miró, y apartados van el Señor. Tiranía y guerra sembrando el temor, gran maldad, mortalidad, todo es perversión. Pues el pueblo de Dios al pecado miró, y apartados van del Señor. Jeremías todavía era joven, y era miembro de una familia de sacerdotes. Jeremías, antes que nacieras, yo te había apartado para profeta de las naciones. Pero señor, soy muy joven, y no sé qué hablar. No digas que eres muy joven, yo te doy autoridad y palabras para destruir y para levantar las naciones. Ahora, mira atentamente, ¿qué es lo que ves? Veo, desde el norte, una olla a punto de derramarse. Sí, porque desde el norte va a venir la destrucción a esta tierra. Tú, ármate de valor, y haz lo que yo te dedico. Jeremías estaba confundido, triste. Sentía mucho dolor ante la inminente destrucción de Judá e Israel. ¡Qué terrible! Siento como si mi corazón se partiera de dolor frente a esta gran desgracia. Judá e Israel serán destruidos. ¿Qué es esto? Puedo ver los ejércitos que vienen a destruir. Oigo el sonido de sus trompetas y sus gritos de guerra. Veo la tierra y es un desierto. Y en el cielo no hay luz. Las montañas tiemblan y se estremecen. Los campos están secos y las ciudades en ruina. Es la ira de Dios. Vaya, eso sí que estuvo excelente. Esas visiones parecían una película. Estas visiones, Jeremías las compartía con el pueblo, con los sacerdotes, con la gente más cercana a él. Y aunque respetaban mucho a Jeremías y admiraban su devoción a Dios, las palabras de Jeremías eran tan duras que le acarrearon el odio entre los de su propia tierra. ¡Jeremías! ¡Eres un traidor! Si no dejas de hablar lo que estás diciendo, te vamos a matar. Jeremías, la gente se está asustando con tus ideas. ¿Qué? ¿No te das cuenta que te podemos matar para que calles? El Señor dice que todos serán castigados. Sus jóvenes morirán en la guerra y sus hijos morirán de hambre. Muy pronto el Señor les traerá calamidad y ninguno escapará. ¡Mejor vámonos! Si este hombre está loco... ¡Habla de guerra! ¡Él mismo es la guerra! Un día Dios envió a Jeremías a Jerusalén con una extraña misión. Aquí estoy, mi Dios. Tú me has ordenado llegar a la casa del alfarero. Esta debe ser. ¿Puedo pasar? Quisiera ver lo que haces. Claro, amigo. Si quieres mirar, pasa. ¿Por qué destruyes esa vasija antes de terminarla? Porque no está como yo quiero. La tengo que hacer bien. ¿Comprendes, Jeremías? Ese es mi mensaje. ¿Acaso yo no puedo hacer con mi pueblo lo que el alfarero hace con el mar? Dile a la gente de Judá y de Israel que yo estoy haciendo planes para castigarlos. Jeremías había sido escogido para una misión muy delicada. Reunió a mucha gente y transmitió lo que Dios le había dicho. El Señor dice, mi pueblo me ha olvidado porque quema incienso a sus ídolos. Por eso yo los entregaré a sus enemigos. Dejen esos caminos equivocados y sigan al Señor. Él no los castigará. Ese hombre está loco. Este hombre es un peligro. Oye, habla solo de destrucción. Debemos matarlo. Sí, lo pienso. Los sacerdotes llegaron al colmo de la furia cuando Jeremías habló en el templo. El Señor Todopoderoso dice, voy a enviar a la ciudad y a los pueblos vecinos los castigos que anuncié, porque son tercos y no quieren obedecerme. ¡Está loco! Sí, ¿de qué Dios habla? ¿Cuál es tu Dios de destrucción? ¡Basta! Esto es el colmo. ¡Soltados! ¡Arréstenlo! Por fin pasó lo que muchos esperaban. Jeremías fue apresado y la furia de muchos fue descargada sobre él. Fue encadenado y brutalmente azotado. Te lo mereces por andar diciendo que esta ciudad será destruida y que nadie habitará aquí. Ahora encadenenlo. Esto te enseñará. Mira, señor, como esta gente se burla y me hiere por anunciar tu mensaje. ¡No! ¡Con el látigo, no! ¿Te das cuenta? Cualquier otra persona ya se hubiera desanimado. Imagínate, es para tener miedo, terror, pero Jeremías no. ¿Y sabes por qué? ¿Por... terco? No, porque era terco, ¿no? No, sino porque quería obedecer a Dios y sabía que su pueblo iba a ser destruido. Dios mío, todo esto me pasa por anunciar tu mensaje. Pero si me digo a mí mismo que no pensaré en el Señor y no volveré a hablar de su nombre, entonces tu palabra se convierte en fuego dentro de mí y me quema. Y no puedo quedarme callado. Bien, Jeremías. Te vamos a dejar libre por esta vez. Esperamos que hayas aprendido la lección. Deja de estar hablando esas locuras porque la próxima vez no seremos tan considerados contigo. Tú y tu familia serán hechos prisioneros y allá morirán. Pobre muchacho. Nunca aprenderá. Así, Jeremías quedó prohibido de hablar ante la multitud. Entonces, fue cuando se le ocurrió una idea. Baruc, mira, a mí me han prohibido ir al templo y hablar del mensaje de Dios. Así que tú irás y dirás lo que Dios ha dicho. Pero Jeremías, yo no sé hablar. Yo te dictaré lo que debes decir. Tú irás al templo y leerás mis palabras. Cuando Baruc leyó los rollos dictados por Jeremías, la gente empezó a atemorizarse. Demoró muy poco tiempo hasta que el rey y los sacerdotes se enteraran de lo que estaba pasando. Uy, Jeremías sí que buscaba pleito. Señor, traigo malas noticias. ¿Qué pasa? Háblame. Es Baruc, el ayudante de Jeremías. Está en el templo leyendo un rollo que contiene mensajes de Jeremías. Vayan por Baruc y tráiganlo a él y al rollo. Si el rey se entera... Baruc fue detenido mientras leía los rollos y fue llevado ante los oficiales del rey. Siéntate, Baruc, y lee el rollo. Todos se quedaron atónitos. Eran las mismas palabras de Jeremías que hablaban de destrucción y de castigo por parte de Dios. ¿Cómo escribiste el rollo? ¿Te lo dictó Jeremías? Sí, él me dictó cada palabra y yo escribí exactamente lo que me dijo. Le informaremos al rey. Estoy de acuerdo. El rey se enojará mucho. Mira, Baruc, será mejor que te vayas y que le digas a Jeremías que se esconda, porque cuando el rey se entere, no sabemos lo que pueda suceder. Cuando los oficiales llegaron con la noticia ante el rey, éste pidió que se leyera lo que contenía el rollo. ¡Uy, se armó la grande! Con Jeremías quiero decir. Entonces, cuando leían cada párrafo del rollo, el rey rompía ese pedazo y lo echaba al fuego. Y así con cada uno de los párrafos que era leído. Ni el rey ni los funcionarios tuvieron miedo, ni hicieron caso a las palabras de Jeremías. Después, el rey mandó a llamar a Jeremías. Jeremías, ¿por qué escribiste que el rey de Babilonia destruirá a nuestro país y matará a nuestra gente y sus animales? Rey Joacín, esta es la respuesta del Señor. Tú no tendrás descendientes del trono de David. Tú, tus descendientes y tus funcionarios serán castigados por sus pecados y haré que caigas a ustedes todos los desastres que han usado. Así dice el Señor. ¿Qué no entiendes, Jeremías? Tus palabras no tienen valor. Será mejor que te vayas. Tanto trabajo de Baruch y... ¡Psh! ¡Quemado! Tanto escribir, todo terminó en cenizas. Ah, aunque los rollos fueron destruidos, Jeremías no se atemorizó. Al contrario, se daba cuenta que el mensaje de Dios no era escuchado y la gente no hacía caso a sus palabras. Después de cuatro años a Judá la invadió El pueblo babilonio con Nabucodonosor Fue así rey de Judá No lo quiso respetar Y muerto fue por manos de Nabucodonosor Nabucodonosor Joaquín al verlo muerto como rey se proclamó Esto no le gustó al rey Nabucodonosor Joaquín huyó de él Sedequías es el rey Y todo por la culpa de Nabucodonosor 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 Si quieres aprender el nombre de este rey Repite con nosotros Oye, narrador, si te va mal con las historias podríamos hacer un buen dúo y salir a cantar por todo el país Todo había sucedido tal como lo dijo Jeremías No hubo descendientes del rey Joaquín en el trono Nabucodonosor nombró a Sedequías como rey de Judá El famoso yugo ¿El qué? ¿Sabes qué es un yugo? Ah, bueno, si lo sé, es, verás, como te digo O sea, un yugo es, bueno, nada más que un yugo Muy bien Es ese artefacto que colocan sobre el cuello de los animales Con eso arrastran el arado cuando preparan la tierra para sembrar ¿Y el yugo qué tiene que ver con Jeremías? ¿Que por qué te cuento esto? Escucha bien Jeremías, ¿qué haces? La voluntad de Dios No te entendemos Dios me habló y me dijo que me hiciera un yugo y unas correas Y me dijo que me lo pusiera sobre mi cuello como señal de sumisión al rey de Babilonia Lo creyeron loco Y el rey El rey Jeremías, ¿por qué cargas ese yugo? Es una señal de sumisión ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, rey Sedequías, que tienes que someterte al rey de Babilonia Si le sirves, vivirás Pero los hechiceros y adivinos me dicen otra cosa No les hagas caso No los escuches Te engañan Jeremías siempre desconcertaba a los que le escuchaban En esta ocasión, aparte de algo de susto, lo tomaron como una broma Jeremías cargaba su yugo a todo lugar Inclusive al templo Escúchame, Jeremías El señor me ha hablado a mí Y me ha dicho Voy a romper el yugo del rey de Babilonia Y dentro de dos años Devolveré los utensilios del templo ¿Sí? Ojalá que el señor haga eso Ananías Tú te crees un profeta Pero espera a ver si lo que dices se cumple ¿Ah, sí? Pues mira lo que hago con tu yugo De esta manera quitaré de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor Y lo destruiré Lo haré dentro de dos años Ananías El señor dice que tú has roto un yugo de madera Pero él te mandará uno de acero Él hará que hasta los animales se sometan a Nabucodonosor Aún más, Ananías El señor dice que no te envió a ti a dar ningún mensaje Por lo tanto, en este año morirás Porque con tus mentiras has puesto al pueblo contra él Ananías murió en aquel mismo año Los babilonios tomaron la ciudad de Jerusalén Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia Ordenó a sus ejércitos entrar a la ciudad victoriosamente Él acampó en un valle cercano El rey y sus hijos han dejado la ciudad y han escapado hacia el sur Que los jinetes los alcancen Los quiero vivos Van hacia Jericó No pueden ir más rápido que nosotros Señor, los soldados de a caballo nos persiguen ¡No podemos escapar! No está lejos el Jordán ¡Vamos, rápido! No maten al rey ni a sus hijos Pero maten a todos los demás Todos murieron Excepto el rey y sus hijos Que fueron apresados Y llevados delante del rey Nabucodonosor Zedekías, rey de Judá ¿Por qué no te rendiste? Ahora en castigo Tus hijos serán muertos delante de ti Y tú quedarás ciego Y encadenado te llevaremos a Babilonia ¡No, mis pobres hijos! ¿Por qué no hice caso a Jeremías? ¡No pareces un rey! ¡Camina, rey de Judá! Mis hijos son muertos Perdóname, mi Dios Así se cumplió todo lo que Jeremías había profetizado El rey Nabucodonosor Brindó toda la protección a Jeremías ¡Soldado! Cuida bien a Jeremías Y dale todo lo que necesite Así se hará, señor ¿Han visto al profeta Jeremías? ¿Quién es Jeremías? Soy yo ¿Tú eres Jeremías el profeta? Sí ¿Qué deseas? Ven conmigo ¡Quítenle las cadenas al profeta! ¡Él está libre! El rey me ha encargado que te cuide y te proteja Si quieres venir conmigo, yo te cuidaré Pero si no quieres venir, quédate Tienes libertad para escoger Pobre hombre Está muy confundido Bien Si tú no quieres ir, puedes quedarte con Jeralías El rey de Babilonia lo ha nombrado gobernador de Judá Ve con él o donde mejor te parezca ¡Vaya, vaya, vaya! Ya era hora que liberen a Jeremías Sí Jeremías fue liberado Mientras, todo el pueblo judío había sido esclavizado por los babilonios Jeremías se quedó en la ciudad de Mispa con Jeralías, el nuevo gobernador de Judá Jeremías acompañó a Baruc, secretario de Jeralías A la princesa y a la gente pobre que ahora vivía en Judá Jeremías había quedado bajo la protección de los babilonios Pero los demás habían quedado como prisioneros El ejército babilonio quemó el templo, el palacio, las principales construcciones y derribó el muro de Jerusalén Y yo que pensé que había llegado la hora de la buena vida Una noche, algunos de los oficiales de las tropas judías que habían quedado fueron en secreto a ver a Jeralías Jeralías mi señor, venimos a pedirte tu protección, no queremos ser llevados a Babilonia Está bien Ismael, a ti y a todos los demás les doy mi palabra, no serán llevados a Babilonia ¿Estás seguro Jeralías? Si, si te quedas aquí y sirves al rey de Babilonia estarás a salvo Yo los representaré a ustedes y a toda la gente cuando los de Babilonia vengan aquí Tú puedes almacenar vino, fruta y aceite de olivo y vivir bien en alguna viña que esté desocupada Entonces, se quedaron con Jeralías y la voz corrió Y muchos judíos que se habían ido a vivir en otras ciudades volvieron Y se presentaron ante Jeralías y se quedaron a almacenar vino y frutas en grandes cantidades Entonces, no todo era malo Jeralías se convirtió en su protector Junto a él, estaban completamente a salvo Pero a pesar de eso Jeralías, el rey Baalis de Amón le ordenó a Ismael que te matara No, eso no puede ser verdad Ismael es mi amigo Te digo la verdad Deja que yo mate primero a Ismael No podemos permitir que tú mueras Si tú mueres, todos los judíos que han regresado se irán Y eso sería la ruina de lo que queda de Judá Te ordeno que no lo hagas Lo que dices de Ismael no es verdad No puede comprender Como pueden ser Que tanta desconfianza Y destrucción sin fin Él mismo lo hará Él mismo lo hará A Dios escuchará Su palabra siempre obedecerá Es hora de entender Es tiempo de seguir Si estamos derrotados Es por no haberle sido fiel Pues Dios Pues Dios ha hablado ya Su palabra es verdad A su pueblo Él dará Seguridad Tanto el dolor Que el alejar nos dejó Debemos volver a Él Debemos volver a Él Que bueno que has venido Que bueno que has venido Ismael Bienvenido Vengan Pasen todos Vengan a cenar conmigo esta noche Por supuesto Gracias por invitarnos Nos da mucho gusto tener a Ismael Y a sus hombres en esta cena Maten a todos Que no quede ni uno vivo No Ismael No lo hagas No es justo Sí, sí, lo sé Sin embargo Debo seguir contándote esta historia Al final tú sabrás lo que debes hacer Está bien Continúa Así Los hombres de Ismael Mataron a Gedalías Y a todos los principales Y algunos del pueblo A los demás Los tomaron como rehenes Y los querían llevar Hacia el país de Amón Pero algunos lograron escapar Y llegaron hasta donde se encontraba Al resto de los soldados judíos Que servían al pueblo de Babilonia Así Los soldados liberaron A todos los prisioneros Y mataron a Ismael Y a su gente Otra batalla me parece terrible Pero creo que se ha hecho justicia ¿Y qué pasó con Jeremías? El Señor Dios de Israel dice Quédense en esta tierra Y yo los haré prosperar No tengan miedo al rey de Babilonia Yo estoy con ustedes para librarlos Si ustedes se van a Egipto Allá morirán A un noche Jeremías, el mensaje dio Y el mismo reino le escucho Y por eso Dios cautivo lo entregó Una y otra vez lo mismo habló Y el pueblo de él se burló Y por eso Dios de ellos se apartó Obedecer a Dios y escuchar su voz Si le escuchas y obedeces, él te ayudará Obedecer a Dios y escuchar su voz Jeremías el mensaje dio Y el pueblo no lo escuchó Si obedices a la voz de Dios Y le sirves con el corazón Él se acercará y te protegerá La obediencia da felicidad Y la paz en tu interior tendrás Y con alegría podremos cantar Obedecer a Dios y escuchar su voz Si le sirves con el corazón Él te ayudará Obedecer a Dios y escuchar su voz La obediencia da felicidad Obedecer a Dios y escuchar su voz 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 Pero, Jeremías obedeció Eso lo hizo un héroe No las batallas Exactamente Enfrentó a reyes, sacerdotes y soldados Aún a riesgo de que lo mataran Y todo por anunciar el mensaje de Dios Que era para el bienestar del pueblo ¿Y qué pasó después? Todos los que se quedaron fueron a Egipto Y se cumplió lo que Jeremías había anunciado ¿Pero volvieron alguna vez? ¿Su país siguió invadido? Eso, mi querido amiguito Es otra historia ¡Suscríbete al canal!